Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Bueno entonces vamos a entrar en el tema que les había dicho hace ocho días Y es el tema de las lunas de sangre Yo no lo titule así, yo titule mi estudio Señales en el Cielo Así titule este estudio Vamos a leer la Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señales en donde? En el Cielo San Lucas, Libro de San Lucas, Capítulo 21, Versículo 25 Libro de San Lucas, Capítulo 21 y Versículo 25 Son palabras del Señor Jesús Entonces dijo Jesús Habrán señales en donde? En el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra, angustias de la gente Repito, en la tierra que? Angustias de la gente Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria Cuando estas cosas empiecen a suceder Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Amén Vamos a orar hermanos Amado Señor y Padre Celestial en el nombre de tu amado Hijo Jesús Coloco en tus manos esta enseñanza Oro para que tu precioso Espíritu Santo nos enseñes un poco más de tu preciosa palabra Oro para que tu Espíritu nos hable a nuestros corazones Y podamos entender un poco más las cosas que tu quieres que entendamos de tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno como ya les había dicho la semana pasada He recibido ya una serie de mensajes a mi correo Donde algunos hermanos me dicen Pastor y usted porque no dice nada respecto a las lunas de sangre Mire pastor me escribe otro Mire que el tiempo se acaba y usted no como que usted no le interesa ese tema Por favor anúncial a la iglesia Me dice una hermana por fin pastor usted va a hablar de las lunas de sangre Me escribió esta semana Yo veo a la gente toda ansiosa con ese tema Preocupados Angustiados Entonces en vista de la necesidad De estos hermanos Pues dije pues vamos a enseñar un poco sobre este tema Para entrar en materia y antes de entrar en materia Quiero dejar en claro y esto si quiero que me lo escuchen por favor Quiero dejar en claro que Abraham Peña Soler Pastor de esta iglesia Es un creyente del arrebatamiento de la iglesia Creo firmemente en el arrebatamiento de la iglesia Tal como está profetizado en primera de Tesalonicenses 4.13 al 18 Sé que va a haber un arrebatamiento porque la palabra lo enseña Y esta es una iglesia totalmente bibliocéntrica Creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios Así que quiero que cuando desarrolle todo este estudio Que va a durar este domingo y el otro Tengan en mente que les estoy diciendo que creo en el arrebatamiento Creo que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación Tal como está escrito en el libro de Daniel en el capítulo 9 Y el versículo 27 que nos habla de la última semana de la profecía de Daniel La profecía de las 70 semanas Falta una semana por cumplirse Que es la semana de la gran tribulación Y yo creo como muchos teólogos Que la gran tribulación no iniciará Sino hasta que suceda el arrebatamiento de la iglesia Tal y como lo enseña Y anoten todas las citas porque no las voy a leer Tal y como lo enseña Segundo libro de Tesalonicenses en el capítulo 2 Ahí el apóstol Pablo dice que hay algo Que está deteniendo al anticristo Pero que cuando eso se ha quitado de en medio Se manifestará el inico A quien el Señor matará Con el espíritu de su boca Con la espada de su boca Así que vuelvo y repito Creo en el arrebatamiento Creo también que seremos transformados en cuerpos gloriosos Tal y como está escrito en el primer libro de los Corintios En el capítulo 15 Versículos 51 y 52 La palabra dice que seremos transformados En cuerpos gloriosos En cuerpos semejantes con el que Cristo resucitó Y que con ese cuerpo ascenderemos al cielo Tal y como dije en primera A Tesalonicenses 4, 13 al 18 Entonces todas estas profecías yo las creo Todo lo que está en la Biblia yo lo creo Yo creo perfectamente que seremos arrebatados Y tan pronto lleguemos a las nubes Como está profetizado Entonces se manifestará el anticristo Se dará comienzo a las siete años de la gran tribulación Creo que a la mitad de la gran tribulación El anticristo romperá un compromiso con el pueblo de Israel Y empezará la tercera guerra mundial La guerra nuclear que arrasará este mundo Se cumplirá toda la profecía Repito que está escrita en el libro de Apocalipsis Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 Todos estos capítulos repito Capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19 Donde se narran primero los sellos Que serán abiertos uno por uno por el Señor Jesús Luego el último sello dará lugar a las trompetas Y luego de la última y séptima trompeta Se dará lugar a las copas de la ira del Señor Creo en eso Soy un convencido de que esto va a suceder Porque Cristo lo prometió Y porque la palabra de Dios es la misma de ayer Hoy por los siglos Creo que todas las profecías Que anunciaban la venida de Cristo Se cumplieron al pie de la letra Todo lo anunciado por Isaías Todo lo anunciado por los profetas Se cumplió perfectamente Y creo que las profecías Que anuncian la venida de Cristo Se van a cumplir Creo también la palabra que está escrita En el libro de Zacarías En el capítulo 14 en adelante De que Cristo vendrá al final De la gran tribulación Se colocará o parará En el monte de los olivos Y este monte se abrirá Para dar lugar a la última batalla La guerra de Aramagedo Creo todas esas profecías Creo que cuando estemos Seamos arrebatados Mientras aquí en la tierra Está sucediendo En los siete años de gran tribulación Creo que se cumplirá la profecía Que está escrito En el libro de Apocalipsis Dice en el capítulo 19 Que nos habla de las bodas del Cordero Creo que en esos siete años Mientras aquí está pasando Todo este dolor Allá estaremos los cristianos Verdaderos gozándonos En las bodas del Cordero del Señor Amén Creo que al terminar los siete años Se cumplirá la profecía Que está escrita En el libro de Apocalipsis Capítulo 19 Que Cristo regresará En un caballo blanco Con sus ejércitos celestiales Vestidos de lino fino Esos somos nosotros La iglesia Que vendremos a reinar Y a establecer El reino milenial de Cristo Creo en un reino literal De Cristo en la tierra De mil años Tal como está escrito En el libro de Apocalipsis Capítulo 20 Creo en ese reino Porque Cristo lo prometió Que los que le amamos Y los que llegamos Hasta el final Y vencemos Nos sentaremos con Él En el trono Para regir a las naciones Que Él nos dará el poder Para gobernar Y reinar sobre el mundo Eso está escrito Creo todo Lo que está en la palabra De Dios Soy un pastor Netamente Bibliocéntrico Creo que después De ese milenio Satanás será suelto De su prisión Como está escrito Y saldrá a engañar A las naciones A God y a Magod A fin de reunirlos Para la última Gran rebelión Contra Dios Creo que Dios Aplastará a los ejércitos Enemigos Y después de esta Catástrofe Se dará lugar Al último estado De la humanidad Que es el estado Eterno Donde Cristo Reinará Eternamente Y por los siglos Dando cumplimiento A la profecía Que Dios le dijo Al profeta David De que uno De sus hijos Reinaría Sobre su casa Eternamente Y para siempre Creo en una Jerusalén celestial Tal y como está escrito En el libro De Apocalipsis Capítulo 21 Y 22 Creo que viviremos Por la eternidad En una ciudad No hecha por hombres Sino creada Únicamente Para la iglesia Por el Señor Dios Todopoderoso Todo eso yo lo creo Aplastará Así que como ya se dieron Cuenta Yo no soy un neófito En esto de la Biblia La Biblia casi Que me la sé De memoria Hermano No ves orgullo Pero es que esto Que voy a hablar Es necesario Que ustedes Lo interpreten Correctamente Porque Hay hermanos Que Ven algo En internet Y se espantan Pues yo también Le voy a dar Palabra de Dios La palabra de Dios Claramente Dice en el libro De San Mateo En el capítulo 24 Y el versículo 36 Jesucristo Dijo El día Y la hora Nadie Lo sabe Ni siquiera Los ángeles Del cielo Es más Ni siquiera Yo lo sé El único Que sabe El día De mi regreso Es mi Padre En el libro De San Mateo Capítulo 24 Versículo 42 Jesús Vuelve Y repite Prepárese Dice el Señor Velen Porque nadie Sabe El día En que el Señor Vendrá El mismo dice No saben Cuando yo voy a venir Así que yo le hago Una pregunta Si Cristo Mismo Dijo Que nadie Sabe El día Entonces Como se ponen A especular Que ya va a llegar El día Porque hay cuatro Lunas rojas Y se pone Ese alboroto En internet Y todo el mundo Se llena De ansiedad Pues déjeme Decirle Que esto De las famosas Lunas de sangre No es nuevo Hermano Ya en tiempos Ya en tiempos Inmemoriales Personas Han tratado De decir Cuando va a regresar Cristo Y todos Han fallado Pero como somos Tan olvidadizos Como que todo Se nos olvida Tan pronto Entonces sale Alguien diciendo Algo nuevo Y todo el mundo Se escandaliza Pues yo le voy a hacer Algo de memoria Hermano Calcule mal Volvió a sumar Las estadísticas Porque la Biblia Habla de muchas fechas Y llegó a la conclusión Que se había Escachado Por unos meses Unos años Perdón Corrió la fecha Y sabe que volvió A pasar Pues nada Volvió y falló Después de correr La fecha Don William Miller Tres veces Hasta el año 1843 Terminó Llamándose esto El fiasco Del cristianismo Sabe Que salió De esos errores Y de ese pronóstico Una secta Que usted conoce Y yo también Que son los Adventistas Ahí nacieron De un señor Que se llamaba William que Miller Resulta que Este señor Miller Se muere Y se levanta Otro Un señor Llamado Charles Taze Russell Este señor Russell Dijo que En 1915 Cristo Iba a venir Algunos De sus seguidores Salieron a Esperarlos Vestidos de Blanco Y sabe Que pasó Nada Sabe Que salió De este señor Russell Otra secta Separada Del cristianismo Verdadero Que es conocida Por usted Y por mí Que son los Testigos De Jehová Pero no que paró Ahí Son cientos De personas Que han Intentado Decir Cuando va a venir Cristo Eso no es Nuevo Son cientos Aunque le Parezca Increíble Lo que le Voy a Decir Por allá Por 1803 Alguien Empezó A hacer Una broma Bastante Maluca Y empezó A coger Unos Huevos De Gallina Y empezó A escribir Encima Cristo Viene Por la noche Se los ponía La gallinita Y cuando se Levantaba Al granjero Al otro día Decía Milagro Cristo Viene La gallina Se volvió Famosa Por 1803 En Inglaterra Y fue llamada La gallina Profética No es mentira Y lo puede leer Si estoy mintiendo Consulte los libros Empezaron A investigar Porque el mundo Se alborotó Porque una gallina Poniendo huevos Que dice Que Cristo Viene Pues eso es Una locura Empezaron A hacer Averiguaciones Porque En Inglaterra Un alboroto Terrible Hasta que Descubrieron Que todo Era una mentira Un engaño De un gracioso Que ponía Los huevitos De noche Y al otro día El granjero Le levantaba Y decía Esta gallina Es increíble Ahora Vengámonos Para nuestro siglo No se acuerdan Hermanos Es que a mi Me asombra Como la gente Se olvida Tan pronto De un señor Que se llamaba Harold Camping Que era el director Porque ya murió De una de las Estaciones De televisión Perdón De radio Cristiana Más grande De los Estados Unidos Llamado Family Radio Este señor ¿Alguien se acuerda De él? Nadie Levanten la mano Nadie Por eso es que Se asustan Cuando ven las cosas En internet Porque no estudian No leen Este señor Se gastó La vivocada De 100 millones De dólares En publicidad En publicidad En el año 2011 Anunciando Que el 14 De mayo Del 2011 Iba a venir Jesucristo Contrató Emisoras Contrató Canales Canales De televisión Contrató Periódicos Revistas Puso Vayas Publicitarias Por todos Los Estados Unidos Llenó De panfletos Cogió A sus seguidores Y les puso Pancartas En el pecho Y los mandó A respartir Volantes Cristo Viene El 14 De mayo Del 2011 Oye Yo no puedo Creer Que ustedes No hayan Oído Eso Si eso Fue un Alboroto Eso salió En los Periódicos Salió En la Televisión Eso Se hizo Público ¿Sabe Que pasó? Llegó El 14 De mayo Del 2011 ¿Sabe Que pasó? Nada Entonces El man Dijo Uy Yo me Escaché No No Es el 14 De mayo Es el 14 De octubre Volvió El rebulicio La gente Salían Las caravanas Mandó Hacer Vehículos Con Pintados Con toda La propaganda Salían Por todo Estados Unidos Repartiendo Eso El El profeta Descachó Unos meses Es en octubre ¿Sabe Que llegó El 14 De octubre Del 2011 ¿Y sabe Que pasó? Nada Ahora Somos El Páginas Sociales Los Cristianos Hacemos El Ridículo Cuando Nos Ponemos A dar Una Cantidad De Fechas Que No Salen Nunca ¿Con qué? Con nada La gente Se ríe Del Cristianismo Nos Tildan De Locos Nos Tildan De Fanáticos De Cualquier Cantidad Porque A alguien Se le Ocurre Poner Fechas Diga Error Hay Que Ir A la Biblia Ahora Yo no Se Que En el Año 2013 Eso hace Poquito Por ahí La iglesia Católica Salió Con otra Profecía De un Tal San Malaquías Tampoco Se acuerdan Hola Desde que Levanten la mano Que si se acuerda De San Malaquías Que Iban Que ese San Malaquías Había Escrito Hablado De 112 Papas Y Que Cuando Viniera El Papa 112 El Papa Negro Que Se Llamaría Pedro El Romano El Mundo Se Iba A Acabar Pues Déjeme Decirle Que No Vino Pedro El Romano Sino Francisco El Argentino Y no Ha Pasado Nada Hermano Claro 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 que Si El Hombre Anda Por Ahí Tratando De Vendernos Un Ecumenismo Y ha Convencido A Nuestros Adoradores Para Que Nosotros Nos Convirtamos A Ese Ecumenismo Para Adorar Imágenes Pero La Iglesia Que Está Despierta No Va Caer En El Error Porque Adoramos A Un Dios Vivo Que Vive Por Los Siglos De los Siglos Sé Que Estoy Desilusionando A Muchos Aquí Que Vinieron Ansiosos Esperando Que Yo Le Dijera Hermano El Fin Llegó Por Eso Empecé Presentándole Mi Tesis Que Creo En El Arrebatamiento Pero No En El Arrebatamiento De Internet Sino En El Que Está En La Biblia Todo Lo Que Digan En Internet Péselo A La Luz De Las Escrituras Sabían Ustedes Y Esto Para Groving Que Es Matemático Sabía Usted Mi Querido Groving Que Hasta Isaac Newton Predijo La Venida De Cristo Si Señores Isaac Newton Estudiando Al Profeta Daniel Concluyó Que Cristo Viene En El Año 2060 Así Que Yo Si Hasta Ya Ya No Aguanto Isaac Newton También Dijo No Estos Man Están Equivocados Cristo Viene En 2060 Así Que Pues Los Jóvenes De Pronto Aguantan Hasta Ya Me Cuentan En El Cielo Si Eso Era Verdad Hermano Yo Lo Que Le Quiero Decir Es Que Hay Infinidad De Personas No Una Ni Dos Se Cuentan Por Cientos Que Han Querido Vaticinar La Venida De Cristo Que Pretenden Decir De Cristo Ahora Que Tal Si Nos Salimos Un Poco De Lo Bíblico Y Vamos A La Expectación Del Mundo Yo No Si Ustedes Hermanos Queridos Se Acuerdan Por Allá Por El Año 1985 Si mal Yo No Me Acuerdo Cuando Empezaron A Hablar Del Efecto Júpiter Si No Tampoco Cuando Decían Que Los Planetas Se Alinearían Uno Tras Otro Y Que Toda Esa Alineación Con El Centro De La Galaxia Iba Acabar Con Este Planeta Pues Llegó Ese Famoso Año Y Sabe Que Paso Nada Me Le Puedo Pasar Todo El Día Hablando De Personas Que Han Querido Aterrorizar A la Gente Y Lo Han Logrado Por Un Tiempo Ahora Yo No Se Si Ustedes Se Acuerdan Por Allá En El Año 1997 Cuando Hablaban Del Cometa Que Ya Ni Me Acuerdo Como Se Lama Que Iba A Caer En La Tierra Bueno De Eso Si Están Enterados Que Ese Ahora Que Tal Que Hollywood Nos Vendió Una Idea De Que Los Mayas Habían Pronosticado Que El Mundo Acabaría En El Año 2012 Y Por Ahí Uno Bien Avispado En Hollywood Se Hice Una Película Y Se Tapó De Plata Llegó El 2012 Y Pasó ¿Y Qué Pasó? ¿Qué Tal Ese Escándalo Del Año 2000 De Que Las Computadoras Mundiales Entrarían Un Caos Que Esto Traería Un Derribe De Toda La Economía Mundial Y Por Ende Una Guerra Mundial Eso También Se Conoció Yo No Sé Si Alguien Estuvo Enterado De Eso En El año 2000 Terminó El año 2000 ¿Y Qué Pasó? Así Que Hermano No Digamos Mentiras Esto Viene De Tiempos Inmemoriales Hermano Esto No Así Que Ya Saben Para Donde Voy Pero Yo Les Traigo Biblia Hermano Yo No Les Traigo Palabras Todo Lo Que Lo Sustento Lo Que Predico Acá Lo Sustento Con La Biblia Anoten Citas La Palabra De Dios Dice En El Primer Libro De San Juan Capítulo Cuatro Y Versículo Uno Repito San Juan Cuatro Uno La Palabra Nos Dice Oiga Cristianos Prueben Los Espíritus Para Ver Si Son De Dios Prueben A Los Que Les Hablan Profecías Pese En La Profecía La Luz De La Palabra A Ver Si Son De Dios Porque Muchos Falsos Profetas Han Salido Por La Tierra ¿Ya Está En Su Biblia? Ahora Que Tal Si Mal No Me Equivoco Y Si Me Ayudan Ustedes Allá Los Que Tienen Biblia Que Tal Si Ustedes Recuerdan Alguien Dirá No Tiene Biblia No Traigo Mi Estudio Acá En Mi Ipad Porque La Biblia La Tengo En Mi Cabeza Que Tal Por Allá De 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 18 Versículo 32 Alguien Ayúdeme A ver Si Me Equivoqué De Cita Donde Dice La Palabra Que Si Algún Profeta Nos Viene Y Nos Trae Un Mensaje Y Eso No Se Cumple El Tal Profeta Está Hablando De Su Orgullo Porque Dios Nunca Lo Mandó A Ese Profeta No Le Teman Si Está Bien La Cita 18 22 Bueno 18 22 Entonces Dice La Palabra Ya Que Si Un Profeta Viene A Traernos Una Profecía Y Esa Profecía No Se Cumple Ese Profeta Habló De Su Propia Presunción Orgullo Pero Dios Nunca Lo Mandó Saben Ustedes Amados Que Se Hacía Con Los Profetas Que Profetizaban En Nombre De Dios Algo Que No Era Cierto Alguien Me Puede Decir Que Mandó Dios Hacer Con Esos Profetas Yo No Oigo Había Que Matarlos Pues Yo Me Porque Porque La Verdad Estamos Rodeados De Falsos Profetas De Gente Que Aprovecha La Ocasión Para Taparse De Plata Entonces Ya Abriéndole La Mente De Mi Argumento Y Quedando En Claro Santo De Que Yo Si Creo En El Arrebatamiento Que Creo En Un Arrebatamiento Literal Que Puede Ocurrir Ahora Mismo Entonces Vamos a Entrar En La Famosa Petición De Los Hermanos Que Estaban Asustados Con Las Lunas De Sangre Me Voy Con Mi Estudio Primer Punto De Números Romanos Las Cuatro Lunas De Sangre Las Cuatro Lunas De Sangre Primer Punto La Expresión Lunas De Sangre Fue Tomada Por Los Predicadores Mark Bills Y John Hage Basados En Los Escritos Del Profeta Joel Déjeme La Anotación Ahí Porque Hay Algunos Escribiendo Estos Dos Señores Repito Mark Bills Y John Hage Son Dos Predicadores Americanos Ambos Ellos Leyeron Al Profeta Joel Y De Ahí Salieron Con El Cuento De Las Lunas De Sangre Quiero Aclarar Que El Primero En Usar Este Término Fue Mark Bills Pero John Hage Que Es Más Vivo Cuando Yo Amar Bill Enseñando Esto Se Pellizcó Y Escribió Un Libro No Fue El Que Lo Descubrió Fue El Otro Pero John Hage Que Escribió A Toda Un Libro Lo Publico Y Hasta El Año Pasado Se Habían Vendido Más De Quinientas Mil Copias Así Que Yo Presumo Que Ahorita Ya Van Cerca Del Millón De Ventas Un Millón De Libros Vendidos Póngale Así Es que Yo No Sé Cuánto Vale Realmente Libro Pero Póngale Treinta Dólares Multiplíquelo Por Un Millón Son Treinta Milloncitos De Dólares Yo No Creo Que A Uno Le Caiga Mal Y Como Hay Tanto Boom En Las Páginas Sociales Pues Se está Vendiendo Como Pan Caliente No Llega A las Librerías Cuando Ya Se ha Vendido Esta Es La Verdad De Donde Salió Esto Joel 2 28 Joel 2 28 Atienda Dice El Profeta Joel Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Profetizarán Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y También Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas Derramaré De Mi Espíritu En Aquellos Días Y Daré Prodigios En El Cielo En La Tierra Sangre Fuego Y Columnas De Humo El Sol Se Convertirá En Tinieblas La Luna En Sangre Antes De Que Venga El Día Grande Y Espantoso De Jehová Leamos El Versículo 31 Otra Vez El Sol Se Convertirá En Tinieblas La Luna En Que En Sangre Antes De Que Venga El Día Grande Y Espantoso De Quien De Jehová Entonces Estos Señores Vuelvo y Repito Primero Mark Bills Y Después John Hage Que Fue El Que Escribió El Famoso Libro Que Está De Moda Ahorita Ellos Dijeron Wow Este Año 2014 Y 2015 Según Las Estadísticas De La NASA Habrá Cuatro Eclipses Totales De Luna Donde La Luna Se Tornará De Color Rojizo Wow Dios Nos Está Hablando Y Empezaron A Promover Mark Bills Que En El Año 2008 Como El Eclipse Termina Ahorita El 28 De Septiembre De Este Año Ahorita El Cuatro Hay Uno Cuatro De Abril Viene La Tercera Luna De Sangre Cuatro De Abril Y En 28 Viene La Cuarta Entonces Dijo O sea Que Cristo Va a Venir Después Del 28 De Septiembre Así Que Estamos En La Gran Tribulación Entonces 2008 Perdón 2015 Menos Siete Años De Tribulación O sea Que La Tribulación Arrancó En 2008 Y Empezó A Enseñar Esto Lo Publicó En Internet Estuvo Publicado Pero Cuando Se le 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 Donde está el cumplimiento de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 que nos dice que God y Magot o sea Rusia y sus aliados es decir Irán y sus aliados junto con Rusia invadirán a Israel Donde está no lo vemos, donde está la invasión israelita, donde está el ataque de Irán contra Israel y empezó a levantarsele Donde está el anticristo si la palabra habla de un anticristo porque Cristo lo dijo en el capítulo 24 de San Mateo Que cuando veamos la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda Entonces le empezaron a atacar tanto que él lo bajó de internet, pero alguien estaba leyendo y era quien? John Hage, este man es más inteligente para hacer billete, dijo pues acá está la oportunidad Y se escribió un libro, bonito libro sustentado con errores de sustentación teológica que voy a discutir enseguida Y escribió su libro y ha dado un boom en el mundo a tal grado que casi un millón de copias se han vendido Usted calcule cuanta platica se ha ganado este pastor, harta Voy a leer unas cosas, unos pensamientos largos porque no los va a alcanzar a escribir pero para que le quede bien en claro Mark Bills, ponga atención es pastor del ministerio judeo mesiánico el Shaddai Ministress Perdónen mi inglés Aquí tengo uno que habla muy bien así que discúlpeme hermano Bills, vuelvo y repito es pastor judeo mesiánico Los que tienden algo del judeo mesianismo saben que estos predicadores atacan duramente al apóstol Pablo Porque Pablo en sus epístolas dice que no podemos volver a judaizar Que volver al judaísmo es retroceder de la gracia, de la gracia habéis caído Así que la hermana María que me mandó por internet su linda carta Que la puede leer cuando llegue a la casa Donde ella me dice que la iglesia tiene que volver a guardar el sabat Pues yo le digo a la hermana que está equivocada La palabra de Dios nos dice que para Dios todos los días son santos Porque Cristo los santificó en la cruz del Calvario Cristo vino para liberarnos de la maldición de la ley, de todo ese ritualismo Por eso cuando alguien vuelve al sabat Pablo dice Me temo que haya trabajado entre vosotros en vano Porque después de haber conocido la verdad os has devuelto a los rudimentos De guardar los días, los meses y los años El que guarda el día lo guarda para el Señor Pero el que no lo guarda para el Señor no lo guarda Cada uno esté plenamente convencido en su corazón Así que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Cualquier día es bueno para adorar a Dios Entonces este pastor Bills como ya le digo es un pastor judeo-mesiánico Que ataca fuertemente los pensamientos del apóstol Pablo Pero es que hasta donde yo sé las epístolas paulinas son inspiradas por el Espíritu Santo Pablo dice que no podemos volver a caer en el judaísmo Porque nosotros empezando que no somos judíos Somos gentiles redimidos Pero no judíos Así que si yo pretendo hacerme judío guardando el sabat Pues tengo que cumplir toda la ley De la gracia he caído y pretendo llegar al cielo guardando la ley Y Pablo dice error Los judíos-mesiánicos estos pastores Atacan esto y dicen que los que se van a ir al infierno Son aquellos que no guardan el sabat Así que hermano listos para el infierno Porque según ellos ya estamos perdidos Mark Bills es pastor del ministerio judeo-mesiánico El Shaddai Ministerio Bills fue el primero en hablar sobre el tema de las lunas de sangre Y también el primero en afirmar que los eventos lunares Que están ocurriendo son señales enviadas por Dios Para anunciar al mundo que la gran tribulación está por comenzar John Hage Basado en las enseñanzas de Bills Escribió un libro llamado las lunas de sangre En este libro Hage afirma que los eventos lunares que están sucediendo Son señales enviadas por Dios Que anuncian que el arrebatamiento de la iglesia está por ocurrir John Hage Enseña en su libro Que el propósito de Dios al crear el sol, la luna Era que sirvieran de señal a los creyentes De las cosas que están por venir sobre el mundo ¿De dónde se pegan ellos? Génesis 14, 1 Génesis 1, 14 Atención iglesia y mire como interpretan ellos este versículo Génesis 1, 14 dijo Dijo Dios luego Haya lumbreras en la expansión de los cielos Repito Haya lumbreras en la expansión de los cielos Para separar el día de la noche Y atención Y sirvan De señales Entonces ellos dicen mire Dios creó el cielo La luna, las estrellas, todo Para que sirva de qué De señales Pero por favor siga leyendo hermano De señales Pero para qué Para las estaciones ¿Cuáles son las estaciones? Invierno Verano Otoño y primavera Entonces ellos dicen mire Dios dice que miremos las estrellas Porque ellas nos van a dar señales Pero la palabra no me dice esto Sino me dice que Dios creó el sol La luna Las estrellas Para que sirvieran De señales para las estaciones Para los días Para los años ¿Qué quiere decir? Pues todos sabemos que un año ¿Cuántos días tiene? 365 días ¿Que un día cuántas horas tiene? 24 horas ¿Que hay cuántas estaciones? 4 estaciones Eso es lo que Dios está diciendo No nos está diciendo Que nos pongamos a mirar al cielo A ver que me dice la luna ¿Que me dice las estrellas? Porque esto ya sale De lo que es astronomía Y se convierte en astrología Ya voy a mostrar versículos bíblicos Que Dios condena la astrología El horóscopo Los hermanos que van allá A ver que me dice Oye el horóscopo Usted está basado en las estrellas Que las estrellas le digan ¿Qué le va a pasar? Error Diga error Condenación Pecado Todo esto Entonces ya teniendo en mente Todo esto Quiero que me proyecten La imagen del libro De John Hage Voy a hablar un poquito Voy a explicar Que es lo que ellos enseñan Las cuatro lunas de sangre Voy a hablarles un poquito Con esta imagen Voy a pedirle Que me la congele ahí Déjenmela ahí Porque yo quiero Que la gente entienda Que, repito Que es lo que ellos enseñan No yo Yo ya le di mi tesis ¿De qué creo? Ellos enseñan Y allá está en blanco Que algo está ¿Por qué? Por cambiar Que algo va a ocurrir Cuando terminen Estas cuatro lunas de sangre Algo va a ocurrir Entonces Ahí viene la especulación De los hermanos El arrebatamiento De la iglesia Dice alguno Nos vamos con Cristo Ya Otro dice Se dará comienzo A la gran tribulación Otro dice Israel será invadido Por Rusia Y sus aliados Junto con Irán Se dará comienzo A la profecía De Ezequiel 38 Y 39 Otros dicen Se va a construir El tabernáculo Que Ezequiel profetizó Del capítulo 40 Al 47 El templo De Israel Será construido La mezquita musulmana De la roca Será derribada Y se hará El templo Y hay una cantidad De barbaridades En la Biblia De gente Que ha tomado esto Y cada uno Y cada uno Y cada uno Da su profecía Otros dicen El mundo Acabará Las estrellas Caerán del cielo No son estrellas Lo que van a caer Hermanos Son meteoritos Pero no ahorita Sino la gran tribulación Si se cae una estrella Acá Por favor El sol Que es una de las estrellas Más pequeñas El sol Es una de las estrellas Más pequeñas Que hay en el universo Es tres millones De veces Más grande Que la tierra Usted coge la tierra Y la mete en el sol Le cabe tres millones De veces la tierra Entonces no habla De estrellas Habla de meteoritos Que van a caer Eso si va a suceder En la gran tribulación Los escritores bíblicos Veían las imágenes Y ellos las veían Como estrellas Eran meteoros Como los que cayó Allá en Siberia En Rusia ¿Qué enseñan Estos señores? Estos señores Basan su enseñanza En que en este momento Estamos viviendo Cuatro lunas Según ellos De sangre Quiero aclarar Que la NASA Jamás usa lunas de sangre Sino simplemente Le llama Lunas rojas O lunas de cazador O lunas de la cosecha De acuerdo al mes Donde se produzca Ya lo voy a hablar Ellos dicen Que la primera luna Comenzó el 15 de abril Del 2014 Eso es verdad La NASA lo confirmó Hubo un eclipse Lo curioso Es que si esto Es una señal Para Israel Pues Israel No vio el eclipse Porque se vio En Estados Unidos En norte de Europa Pero no en Israel El segundo eclipse Sucedió El 8 de octubre Del año pasado Curiosamente Este eclipse Tampoco se pudo ver En Israel Sino que se vio Eclipse va a suceder Va a suceder el 28 de septiembre Va a suceder el 28 de septiembre De este año A estos cuatro Eclipses seguidos Se les llama Una tétrada Eso si Lo dice la NASA Tetra Significa Cuatro Cuatro lunas Rojas El 28 de septiembre En los tabernacos Que es la Pascua La Pascua Fue La celebración O la fiesta Que Dios ordenó Al pueblo de Israel Cuando lo sacó De Egipto En el libro Del éxodo Capítulo 12 Dios ordena Al pueblo de Israel Sacrificar un cordero Tomar la sangre Y pintar las puertas Para que ese día El ángel Que iba a traer La muerte A todo primogénito Viera la sangre Y pasara de largo Pascua viene Del hebreo Pesach Que quiere decir Pasar de largo La fiesta De los tabernáculos Que se celebra En el mes de septiembre Conmemora Los años Que el pueblo de Israel Vivió en el desierto Ustedes saben Que el pueblo de Israel Estuvo en el desierto Por 40 años Durante esos 40 años Que deambularon Por el desierto Después de la salida De Egipto Ellos vivieron En tiendas En tiendas De campaña En tabernáculos Por eso Se celebra Esta fiesta Porque Dios La ordenó Estas lunas De sangre Coinciden Con las fechas Pero Lo que tiene Que la iglesia Entender Es que esto No es nuevo Desde el siglo I Siglo I O sea cuando vino Cristo Hasta nuestra época Han sucedido 62 Tétradas Como estas 62 Esto no es nuevo Esto no es que ocurrió ahorita Uy que raro No esto ya ha pasado 62 veces De las cuales Siete Han caído En el calendario judío ¿Por qué? Porque los eclipses Generalmente suceden En esos meses En el mes de abril Y en el mes de septiembre Se sabe que la luna y el sol Tiene una rotación perfecta Así que esto se repite En esas épocas Todos los santos días Óigame bien Todos los días Desde que Dios Creó El cielo La luna Y las estrellas Todos los días Hay dos eclipses Dos Todos los días En algún lugar De la tierra Pero eclipses Totales Suceden De vez en cuando Entonces De esas 62 Tétradas Siete Han caído Con el calendario judío John Hagee Y Mark Bills Empezaron a mirar Según las estadísticas De la NASA Y observaron Que estas Tétradas Se relacionaban Con Israel Que cada vez Que había una Tétrada Algo le iba a pasar Al pueblo de Israel Entonces Se fueron a la historia Todo esto Ya se lo voy a mostrar Escrito Para que lo puedan notar Y se fueron a la historia Y descubrieron Que en el año 1492 Yo sé que esa fecha Todos la recuerdan Porque nos la aprendimos En la escuela Que pasó en 1492 Cuando don Cristóbal Colón Descubrió América En esa época Mientras Cristóbal Colón Estaba descubriendo América En España No sé si se acuerdan Del Rey Fernando Y de su esposa Doña Isabelita Ellos estaban Presionando A toda la gente Para que se hiciera Católica Entre esa presión Le hicieron presión A los judíos Entonces Los judíos Se tenían que hacer Católicos A las malas O si no Los echaban de España Obviamente La gran mayoría No se quiso Someter Muchos murieron Como mártires Y otros Fueron expulsados De España En 1492 Lo curioso Es que un año Después Cuando los judíos Son echados De España En el año 93 Y 94 Sucede Una tétrada Que coincide Con el calendario Judío Entonces ellos Dijeron Mire Mire que si Tiene que ver Con Israel Entonces la pregunta Que yo le hago Con todo respeto A Marx A Bill Perdón A Mark Bill Y a John Hage Es Si esto es un anuncio Para Israel No creen Ustedes Que el eclipse Debió haber sucedido Antes Y no después Porque sucedió Después Vuelvo y le repito En el 92 Los echan De España Y el eclipse Viene en el 93 Y el 94 Así que llegó Como tarde El eclipse Hermano Es que tenemos Que ser lógicos Si estos Si estas tétradas Son un anuncio De algo Pues como cree Que va a llegar El anuncio Después Entonces ya no es Un anuncio Debería llegar ¿Qué? Antes Entonces ellos Analizan eso Y dicen Mire Mire que fue Que los echaron Y vino el eclipse Van en la historia Un poco más adelante Y van a 1948 Todos hemos sabido Porque yo lo he predicado Aquí Que el 14 de mayo De 1948 Israel Es reconocida Por las Naciones Unidas Como una nación Independiente Después de haber salido Del holocausto nazi Yo les enseñé A ustedes Que el 14 de mayo De 1948 El primer ministro De Israel David Ben Gurion Leyó El documento Ante las Naciones Unidas Donde Israel Era reconocida Como un estado Independiente En que año Fue 1948 Y ponga atención El eclipse Llegó En el 49 Y 50 Otra vez Llegó tarde Este eclipse Tuvo Las mismas fechas Coincidiendo Con la Pascua Judía Con la fiesta De los Tabernáculos Entonces ellos dicen Entonces ellos dicen Mire Cero y van dos Se repitió La historia Entonces vuelven A revisar Como ya le dije De las 62 Tétradas Que han ocurrido En 20 siglos Siete Siete Han tenido Que ver Con Israel Entonces ellos dicen Mire Año 1967 ¿Qué pasó En el año 1967? Israel Es atacado Por las Naciones Árabes Se unen Todas las Naciones Árabes Para acabar Con Israel Israel se defiende Astucia militar Derribando Los aviones Destruyéndolos En tierra Los aviones Enemigos Y gana la guerra En tan solo Seis días Que es la famosa Guerra de los Seis días Entonces ellos dicen Dese cuenta Volvió a suceder El eclipse Esa vez Si le atinaron Sucedió En el año 67 Y 68 Pero entonces Yo tengo que decirles A los hermanos A los A Mark Bills Porque yo traigo También mis estadísticas Yo soy muy curioso Hermano Yo no trago entero Yo les pregunto A ellos En el año 162 De nuestra era Y en el año 163 Sucedió Una tétrada Idéntica a esta Coincidió Con el calendario Judío Con la fiesta De los tabernáculos Y de la Pascua Exactamente La que está Pasando ahorita Pero Yo leí en la historia Y nada extraordinario Sucedió a Israel En ese año 162 Y 163 Ahora Estuve analizando La segunda Tétrada De este Desde que Cristo Vino hasta ahora La segunda Ocurrió en el 795 Y 796 Me puse a observar En la historia Judía Y no sucedió Absolutamente ¿Qué? Nada Esta tétrada También coincidió Vuelvo y repito Con la Pascua Y la fiesta De los tabernáculos Se volvió a repetir Una tercera tétrada En el año 842 Y 843 Y estuve mirando La historia judía Y resulta que Israel en esa época No le sucedió Nada extraordinario Y la otra La cuarta Es en el año 860 Y 861 Y vuelve Y repite la historia A Israel No le pasó Absolutamente ¿Qué? Nada Entonces mi pregunta es ¿Cómo puede alguien Escribir un libro Y decir que cada vez Que hay una tétrada Que coincida Con el calendario Religioso judío Algo le va a pasar A este mundo Pues perdóname Que yo le diga Pero eso es Un total error Y un total manejo Del conocimiento bíblico Así que ya teniendo Todo esto en sus cabecitas Hermanos queridos Sigamos con mi estudio Tercero Allá conectamos Con ustedes En el tercer punto Donde íbamos hermanos John Hagi Dice Que los acontecimientos Importantes Que Israel vivió En el pasado Fueron acompañados De eclipses lunares Durante sus fiestas Religiosas Entonces ahí Les traigo Las estadísticas Que ellos dicen Esta primera tétrada Ocurrió en el año 1493 Y 1494 Pero el acontecimiento Que tuvo que vivir Con Israel Fue en 1492 O sea un año antes Los judíos Se negaron A convertirse Al catolicismo Y fueron expulsados Del territorio Que español Eso sucedió En el año Que 1492 Cuando vino Los eclipses En el 93 Y el 94 Segundo El acontecimiento De Israel sucedió En 1948 El pueblo judío Fue reconocido Como un estado Independiente Por las Naciones Unidas Cuando sucedió Cuando sucedió El eclipse O mismo Después del acontecimiento En el año 49 Y 50 Y tercero En 1967 Las Naciones Árabes Se rebelaron En contra De los judíos Pero estos Fueron derrotados En la guerra De los seis días Cuando ocurrió La tétrada En 1967 Y 1968 Ojalá la iglesia Estén teniendo Tantas fechas Segundo punto De números romanos Las señales celestiales Las señales celestiales Primero Las escrituras Enseñan Que Dios Enviará señales Por medio del sol La luna Y las estrellas Eso es verdad Pero Ayúdeme No en este momento Sino al final De la gran Tribulación Iglesia Vuelva a leerlo Porque esto Si que es importante Las escrituras La Biblia Enseña Que Dios Si va a enviar Eso lo enseña Va a enviar señales Por medio del sol La luna Y las estrellas Eso es verdad Pero No en este siglo No en este momento Sino al final De la gran Tribulación Lea Mateo 24 29 Y esto le sirva A Mark Bills Y al Señor Y al Señor John Hagi Porque no leen bien Que la palabra Lo dice claramente Escuchen E inmediatamente Después De la gran Tribulación El sol El sol Que se oscurecerá La luna No dará Su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo Del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con gran Poder Y gran Gloria Cuando va a suceder Esto Al finalizar La gran Tribulación Porque si nos basamos En esta Interpretación De las lunas Rojas Entonces Cuando vendría Cristo Según ellos Pues ahorita En septiembre 28 de septiembre Entonces Sucedería esto Así que Obligatoriamente En este momento Deberíamos estar En la gran Tribulación Pero donde Está el anticristo Donde Está la invasión De los árabes A Israel De Rusia Donde está El cumplimiento De Ezequiel 38 y 39 No está Donde está El templo Construido Allá yo veo Todavía los árabes Adorando En la mezquita De la roca Así que Es un error Total Y garrafal Esto Y la gente Anda alborotada Porque no tienen Conocimiento De la palabra Porque la gente No estudia Hay una ignorancia Enorme Del cristianismo En las palabras De Dios La gente No conoce La Biblia La gente Todo lo que le dicen Come cuento Y yo les he dado Un lema mío No coma cuento Coma que Biblia Por eso Por eso Vuelvo Y le recuerdo La cita De primera De Juan 4 1 La palabra Dice Que hay Que pesar La profecía Que hay Que mirar Que espíritu Es el que está Hablando A través De un profeta Porque muchos Falsos Profetas Han salido Por el mundo Así que Iglesia Querida Yo les dije Que yo no alcanzaba A enseñar Tengo muchísimo Por enseñar Pero muy poco Tiempo Así que yo tengo Que obligatoriamente Parar aquí Solamente Le quiero leer Un punto más Y terminar Este punto Dios Repito Óigame Dios Creó El sol La luna Y las estrellas Para marcar Las estaciones Los días Y los años Pero óigame Pero nunca Para que el hombre Los consultara Génesis 1 1 14 Dice Entonces dijo Dios Aparezcan luces En el cielo Para separar El día De la noche Que sean señales Para que Marquen Las estaciones Los días Y los años Que esas luces En el cielo Brillen sobre la tierra Y eso fue lo que sucedió Dios hizo dos grandes luces La más grande Para que gobernara En el día Y la más pequeña Para que gobernara En la noche Hizo también Que Las estrellas Lea el Salmo 74 Querido Entonces con Biblia Hermano Que hay que sustentar Lo que enseña Salmo 74 16 Que dice la Biblia Tuyo Señor Es el día Tuya Tuya También es la noche Tu estableciste Tu creaste Que La luna Y el sol Tu fijaste Todos los términos De la tierra Y oígame El verano Y el invierno Tu los formaste Entonces Para que sirve La luna O el sol Para las estaciones Hermano Lea estos pensamientos Rápidamente Las estaciones Fueron creadas Por Dios Para enseñar A los hombres Cuál era el mejor Momento Para cultivar La tierra Para eso Fueron creadas Pues obviamente Para que nos Alumbren Pero las señales Que abra la Biblia Es para que el hombre Sepa Cuando cultivar La tierra Si usted sabe Que va a entrar En invierno Pues no se va a poner A sembrar Porque El granizo Le acaba la cosecha No sé si me entiende Mire la granizada Que cayó allá En el sur ¿Usted imagina Que eso haya caído En un plantillo ¿Qué queda? Nada Lea esto Los indios Americanos Se basaban En la luna Para saber Cuál era el mejor Momento Para sembrar Y cosechar Eso lo hacían Los indios Ellos miraban La luna Y decían Ya es tiempo De la cosecha Oiga Estos indios Ellos Dieron diferentes Nombres a la luna Por ejemplo En septiembre Los indios Le llaman a la luna La luna de la cosecha Porque es el mejor Momento para esto Y en octubre Le llaman a la luna Del cazador Porque como hay luna Llena Entonces pueden Cazar de noche Tercero Observar el sol Observar la luna O las estrellas Para predecir El futuro Es ir en contra De la palabra De Dios Porque yo lo digo No Porque la Biblia Lo dice Y lo voy a sustentar Fuertemente Jeremías 10 1 A ver Todos lean Acá por favor Jeremías 10 1 Lea conmigo En la pantalla Escucha la palabra Que el Señor Te dice Oh Filadelfia Esto dice El Señor No te comportes Como las otras Naciones Que tratan De leer El futuro En las estrellas No hagas esto Dice Dios No tengas temor De sus predicciones Aun cuando Otras naciones Se aterren Por ellas Por favor Repítame ese versículo Vamos a masticarlo Sé que el tiempo Ha ido Pero no puedo Parar Sin dejar esto Escucha la palabra Que el Señor Te dice Israel Esto dice El Señor No el Pastor El Señor Que dice No te comportes Como las otras Naciones Las mundanas Que tratan De leer El futuro En donde En las estrellas No tengas temor De esas predicciones Que se va a acabar El mundo En septiembre No comas Cuento Lo que dice La Biblia Aun cuando Otras naciones Se aterren De esas predicciones Un cristiano No come cuento Hermano Come Biblia Y termino Con esta cita Y los que quieran Continuar el estudio De este tema La otra semana Lo continuaré Isaías 47 12 Termino Con esta cita Estate ahora En tus Encantamientos Mira lo que Dios Dice Estate ahora En tus Encantamientos Y en la multitud De tus hechizos En los cuales Te fatigaste Desde tu juventud Quizá Podrás Mejorarte Quizá Te fortalezca Que es lo que Dios Está diciendo Te gusta todo esto Te gusta el horóscopo Te gusta que te lean Las cartas Te gusta que te digan Que dice la luna Y las estrellas Dios dice Pues quédate ahí A ver si ellas Te ayudan Es lo que Dios dice Te has fatigado Versículo 13 Te has fatigado En sus muchos consejos Comparezcan ahora Y te defiendan Y te defiendan ¿Quiénes? Los contempladores De los cielos Los que observan Las estrellas Los que cuentan Los meses Para pronosticar Lo que vendrá Sobre ti Que ellos te consuelen Que ellos sean Quien te defiende Dios dice Yo no te voy a defender No que crees en ellos Pues que ellos Te defiendan ¿Quiénes? Los que viven Contemplando el cielo Los que cuentan Los meses Los que calculan La venida Cuando Cristo dijo Que nadie sabía El día Ni la hora De su regreso Que ellos te consuelen Es lo que Dios dice Voy a volver a leer El versículo 13 Dios le habla A la iglesia Te has fatigado Con sus muchos consejos ¿Cuáles consejos? Lo que aparece en internet Mire el mundo Se va a acabar Voy a acabar Pilas, mosca Mire a ver que hace Te has fatigado En esas ideas Consejos Y ahora Dios dice Pues comparezcan ahora Que ellos te defiendan ¿Quiénes? Los que contemplan Los cielos Los que escriben Libros para llenarse De plata Los que observan Las estrellas Los que cuentan Los meses Los que pronostican Sobre ti Lo que va a venir Que ellos te defiendan Pero mire lo que Dios dice De estos contempladores He aquí Que serán como tamo Fuego los quemará No salvarán sus vidas Del poder de la llama No quedará brasa Para calentarse Ni lumbre A la cual se sienten Hermano Dios No está de acuerdo Con esto Ya le dije William Miller Fracasó en 1843 Charles Stace Russell Fracasó en 1915 Harold Camping Acabó de fracasar En 2013 Con sus predicciones Eso que no le he hablado De Jesús De David Miranda Que también se puso A hablar barbaridades El cristianismo Está quedando El ridículo Por inventar Tantas vainas Hermano Vuelvo y le repito Creo en el arrebatamiento Si Pero no creo En tanta mentira Que se enseña En la internet Y que muchos cristianos Por no conocer La Biblia Comen cuento Y viven aterrorizados La palabra dice Que Dios guardará Sus hijos Y Él nos guardará En perfecta paz Alabado sea su nombre Recuerda que puedes Seguirnos en las redes sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB